Bueno, en realidad yo voy a viajar Battle Simulat, para que les guste. Bueno, por así no conocen este juego, básicamente se trata de un auto prota ejército, y tengo otro equipo al ver que mi ejército sea mejor. Aquí tenemos, y aquí estamos. Bueno, ya aquí, ahí están los Mauremos, y aquí está el Carlos. Aquí están los Mauremos. Ahí están, ¿qué tal? Y contra el equipo abajo... ... lo vamos a ver... Aquí... ... la pistola... ... aquí... ... lo vamos a ver... ... ahí llenme... ... vamos... ¡No! ¡Está cayendo mi ejército! ¡No, pero es que no llega! ¡Mi ejército no perezca! ¡No, no, no! ¡Vamos, ejército! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Venga, no, no, no! Vamos a ver... ... aquí... ... con el lado... ... con el lado... ...jeje... ... Oh yeah, tío No hay ganado Muy bien, pronto No sé, ¿eh? 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 Vamos, no puedes No, let's go No, no sé No, no, ¡No! ¿Qué? Uno contra ellos ¡No! ¡Despera! ¡Despera! ¡Mata que sea! ¡No! ¡No! ¡Así! Uno contra todo un ejército ¡Vamos! ¡Tira a tenerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Vamos ganando! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Almost did anything to that. No. No, damn. No. Bueno, creo que he perdido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh yeah, tío. Otra casita. Vamos a retroceder estos. Vamos, tienen que sobrevivir, soldados. No vamos, no retrocedan. Retrocedemos. ¡No! No, esto no puede estar pasando. ¡No! No. No, esto no puede estar pasando. Ok. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No me retrocedan! Por favor, por favor, por favor. ¡No! 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 Vamos ¡No! ¡No! ¡Salao! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no.